Cuestiones que hace un tiempo eran impensadas, hoy ya son un problema y desde la comuna junto con la red institucional queremos ir generando espacios de participación y diferentes acciones para que cada vez menos jóvenes ingresen en el mundo de la droga. Por eso se generó esta participación de Gastón Pauls que viene desarrollando charlas en todo el país contando su experiencia personal, dando su testimonio que vienen siendo charlas muy emotivas y que le llegan a los jóvenes. Pero es una charla dirigida a toda la comunidad, por eso invitamos a los establecimientos educativos, a todas las instituciones que estén presentes y fundamentalmente a la familia. ¿Qué día va a tener lugar esa charla y en qué lugar? El martes 15 a las 14 horas en la Sociedad Italiana de San Agustín. Un tema sensible, imagino que fundamentalmente la invitación especial es para los adolescentes, los niños y los padres de los mismos. Así es, así es. Fundamentalmente que venga la familia, que acompañe. Gastón va puntualmente a llevar adelante la charla apuntando al diálogo. Es decir, adicción es sinónimo de no hablar, de no decir. Y dicción es sinónimo, él dice, de decir, de hablar. Ese es el mensaje que él quiere expresar. Por eso va a ser también unida y vuelta con la gente. Que lo haya planteado la red de instituciones con el aval de la comuna significa el comienzo de una buena solución que es aceptar el problema. El problema sin duda está aceptado, tenemos que reconocerlo todos. Y después estamos queriendo desarrollar una serie de acciones justamente de generar más espacio de participación, más espacio de posibilidad para que los jóvenes estén ocupados en diferentes actividades para el próximo año. Estamos viendo dentro de las obras que se están construyendo un lugar destinado precisamente al cajero, el primer cajero que va a funcionar en el pueblo. Así es. Se firmó un convenio con el Banco Nación. La comuna hizo ya parte de las obras para la instalación del cajero. Y la semana que viene ingresa una empresa de reconquista que es la que ultima los detalles en relación a las condiciones de seguridad y publicidad para hallar la instalación. Y que bueno, todo el vecino de San Agustín pueda venir a utilizar el cajero aquí, en la comuna de San Agustín, donde va a estar el cajero al lado de la comisaría del juzgado. Y ya no depender de viajar a la localidad de vecina. Fue engorroso viajar a otras localidades, me imagino Fran, me imagino San Carlos, para cobrar algo donde ya se gasta dinero a cuenta de lo que se va a cobrar por ese traslado. Exactamente, era muy necesario y estamos, la verdad, muy contentos por este gran logro. ¿En cuánto tiempo comienza a funcionar? Y calculemos aproximadamente un mes, un mes y medio. Muy bien, ¿es para los usuarios de Banco Nación? RedLink. RedLink, que es mucho más amplio, no es que solamente pueden hacer uso de jubilados nacionales, sino que provinciales también. Todo el mundo, sí. Esta obra la hicieron mediante muchas gestiones, con recursos propios, digo, es muy burocrático gestionar un cajero para una localidad. Y nosotros venimos desde el primer día que asumimos en la comuna, sabíamos que era una necesidad, una prioridad y lo logramos ya casi cinco años después.